¿Qué es la discusión de la ley orgánica de la Administración Pública Federal? Una discusión en la que entendiendo el legítimo derecho que tiene un gobierno que asume una nueva responsabilidad de reorganizar la Administración Pública para el buen desempeño de los trabajos que le fueron conferidos por el voto, se pensó que el Senado de la República iba a aceptar en los términos que fue planteada la iniciativa que hoy nos ocupa. Sin embargo, cuando empezamos a escudriñar estos temas, la discusión dejó de ser una discusión de forma y se transformó en una discusión de fondo. Es una discusión que ocupa el tema que más le preocupa hoy a la población, el tema de la seguridad pública. Hoy, la cifra de 82 mil muertos, la cifra de áreas territoriales del país en los cuales la gobernabilidad es ausente, es el tema de fondo que nos lleva a analizar la ley orgánica de la administración pública. ¿Qué es lo que nos propuso esta iniciativa? Fusionar las áreas políticas con las áreas policiales. En la evidencia de una Secretaría de Seguridad Pública que dejó muchos, entre claros y muchas discusiones, se propone que hoy la Secretaría de Gobernación absorba nada más y nada menos que una fuerza de 37 mil efectivos. que absorba un presupuesto de alrededor de 40 mil millones de pesos. Jamás, compañeros y compañeras, ha habido en un solo cargo tal concentración de facultades. Y por eso este debate nos ha mantenido los últimos días haciendo una discusión de fondo. Por más que intenté revisar y encontrar en algún país democrático que esta fusión exista, no logré encontrarlo. Los países, por el contrario, han buscado avanzar hacia separar estas áreas y profesionalizarlas. Hoy la propuesta que se discute es fusionarlas. Y esto nos trae un recuerdo del pasado que, compañeros y compañeras, no debemos permitir que flote en el ambiente. Porque ahí, cuando la parte policial que estuvo mezclada con la parte política, pues nos viene a la memoria a muchos de nosotros la Dirección Federal de Seguridad. Y como adherencia lo digo, porque especialmente fue en la Sierra Madre del Sur, donde muchas familias hoy todavía siguen reclamando los cuerpos que acabaron tirados en el mar. De esa dimensión es la discusión. No es una discusión menor. ¿Y qué es lo que hemos planteado para que este planteamiento legítimo de reorganización pueda tener los mínimos contrapesos? Pues hemos planteado que ese nombramiento, que tendrá su cargo casi 37 mil efectivos, pueda pasar por el Senado de la República. Podamos ver aquí, las senadoras y los senadores que representamos el Pacto Federal, cuál es el perfil de ese titular. Cuáles son sus antecedentes. Cuál es su vocación en términos del tipo de país que queremos y en términos del tipo de política de seguridad pública que requerimos. Ese ha sido el gran debate, compañeras y compañeros. Que el Senado ratifique a ese funcionario. Que el Senado ratifique a quien estará encargado como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que hoy es el espacio donde todos juntos, independientemente de los partidos políticos, debemos definir de manera corresponsable cómo atacar ese gran flagelo que es la inseguridad. Y compañeras, compañeros, de esa dimensión ha sido la tardanza en la discusión. A mí me apena que se haya querido vender la idea de que había una obstrucción. De que el Senado estaba buscando obstruir esa intención de reorganizar el gobierno en lugar, compañeros y compañeras, de que proyectemos una imagen compartida de que lo que queremos es construir los contrapesos que una nación plural, una nación democrática como esta, mínimamente requiere. Y ese es el dictamen que estamos a punto de votar. Yo por eso quiero persuadir a mis compañeros y a mis compañeras del PRI. De esa dimensión es la discusión. De que no regresen los fantasmas del pasado, sino que por el contrario, construyamos la esperanza y el aliento de futuro. Que como senadores y senadoras podamos ratificar la política de seguridad pública, no solamente con el nombramiento, sino verificando, verificando en sesiones de trabajo públicas hacia dónde va la política de seguridad. De que es de lo que se queja la gente y de que es de lo que se ha quejado mucho. Por lo menos me tocó en la Cámara de Diputados, inclusive escuchar al PRI, criticando la política de seguridad del gobierno que terminó. Pues de que no había precisamente una verificación de la política. Hoy estamos en la oportunidad, precisamente, como senadores, de tener esa capacidad de verificar. Y me acuerdo que nuestra posición original, que algunos inclusive la vieron como una posición extrema, nosotros planteábamos que el secretario de Gobernación pudiera asistir cada 15 días a verificar la política. Algunos nos dijeron, es una situación extrema. ¿Cómo es posible que el secretario de Gobernación vaya a dedicarle tanto tiempo al Senado? Pues compañeros, de ese tamaño es el problema que hoy enfrenta la sociedad mexicana. Y de ese tamaño tendría que ser la responsabilidad de ir de manera compartida y corresponsable, construyendo los elementos que nos permitan atacar el problema de la inseguridad. Hemos logrado transitar. Quedaron cada seis meses dichas comparecencias en la Comisión de Seguridad Nacional y en las comisiones de seguridad pública y en la Comisión de Gobernación. Garanticemos, compañeros y compañeras, que no solamente es un tema de trámite. Garanticemos que en esas sesiones de trabajo, más allá de las formalidades, más allá de los ataques políticos que se dan y más allá de los simples idas y venidas que no construyen, verdaderamente fortalezcamos la política de seguridad que reclama el país. En ese sentido, es igualmente importante la otra parte de la discusión que hoy le estamos regresando a la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que planteaba la iniciativa original? Que la Secretaría de Hacienda absorbiera elementos que hoy son clave de la Secretaría de la Función Pública y dejar a la aprobación de una Comisión Anticorrupción un tema que iba a quedar en el tiempo y seguramente en esa fragilidad que construye el tiempo, en la incapacidad de resolver de fondo el tema de la institución que requerimos para combatir a la corrupción. Hemos acordado un transitorio y lo quiero reflejar porque es una de las discusiones más trascendentes que habremos de tener en esta legislatura. ¿Cómo vamos a garantizar que el Poder Legislativo genere una nueva institución que garantice la supervisión del principal flagelo que hoy tenemos? Porque si hay inseguridad, compañeros, si hay problemas de secuestros, de cohecho, de las cuestiones que están atentando contra la seguridad de la gente, es, compañeros y compañeras, ¿por qué hay corrupción? Porque hay corrupción en todos los ámbitos de la vida nacional y desafortunadamente en las policías y en las áreas que tienen que estar encargadas de la impartición de justicia. Entonces, parecería ser equivocado, simple y sencillamente ver como un asunto de trámite esta intención de hacer que la Secretaría de la Función Pública desaparezca y dejar a mejor momento la discusión de una agencia anticorrupción que verdaderamente nos ayude a combatir ese flagelo. Entonces, compañeros y compañeras, nos parece que en el legítimo derecho que tiene este Gobierno de reorganizarse y la legítima corresponsabilidad que tiene este Senado de no poner piedras en el camino, el debate de fondo que hoy estamos dando tiene que ver con fortalecer los equilibrios democráticos y la vida entre poderes en un país que es plural, que no quiere voltear la vista al pasado, sino que tiene que construir con todos nosotros y especialmente cada sociedad, la esperanza y la vida de futuro que la gente nos reclama. Es cuanto, señor Presidente.